Este es un proyecto que, bueno, que forma parte de una de las líneas también de la carrera que tiene que ver con la inserción de la universidad en la comunidad y de cómo comunicación puede ser también una mirada conceptual, metodológica para poder articular y construir identidades y formas de pensar lo regional desde la economía y desde las producciones, digamos, de los sectores que forman parte de este conjunto que articula este Ida y Vuelta 2016. Este año tenemos tres espacios de charlas, además de la feria, a los que estamos invitando a la gente a que pueda participar. Uno es sobre hábitat y economía social, que lo va a estar coordinando personas que trabajan en construcción de viviendas y autoconstrucción. También uno sobre alimentación y economía social, que va a estar coordinado por personas que están preocupadas en Viedma por acercar lo que se produce en Viedma con los consumidores. Así que también está abierto a los que se están organizando para hacer bolsones de comidas, para que sea más barato, para que se le pueda pagar mejor a los que producen y a su vez que los que consumen también lo paguen más barato. Y evitar ciertos intermediarios que a veces hoy en día están encareciendo muchísimo los productos. Y también un espacio que es sobre organizaciones culturales, artísticas y de diseño, porque creemos que lo que son los bienes culturales también es muy importante para nuestra comunidad y también vamos a estar charlando sobre eso. Lo que vemos también es que en Viedma y en Patagones cada vez hay más espacios de ferias. Hay reventa, pero acá en este espacio no hay reventa. Este espacio es un espacio que no va a haber reventa, sino que la gente que viene acá produce. Entonces, nos parece importante que nos conozcamos porque esto es una labor comunicacional. Por eso lo organizamos en la carrera de comunicación, porque si no, decía un compañero, si no conocemos, o sea, si no podemos querer lo que no conocemos. Nos parece que la comarca tiene que conocer qué se produce en Viedma para poder valorar el proceso de producción, para poder pagar un precio justo y para acercar y poder contribuir a una cadena de comercialización más chica que nos beneficie a todos y nos brinde una mejor vida. Porque también hay mucha preocupación sobre las formas en que se produce. Entonces también hay formas de producir responsables, que nosotros queremos que ellos se dé, y formas de consumir que valoren también esas formas de producción. El cronograma es muy extenso, así que después están disponibles los horarios, pero comienza a las 2 de la tarde con la inauguración y se extiende hasta las 9 de la noche. Los esperamos, las esperamos a todos, que nos vengan a visitar, que vengan a compartir eso y que hay otro tipo de economía que circula en la sociedad, en Viedma, en Patagones, y tenemos que saber valorarla y tenemos que generar y también criticar a aquellos que monopolizan los alimentos, que hacen que un montón de gente no pueda acceder a alimentarse y a vivir y a disfrutar de otra forma de economía. Gracias por ver el video.